Estaban Estaban entusiasmados como rey en los caminos Yo que nunca hasta ahora de mi barrio había salido Estaba ejercitando una garganta desprolija Fue un chiste, fue la vida, una mueca del destino Estaba empezando a preguntarme cosas raras Que busca la gente cuando uno solo canta Se da la necesidad de no sentirse nadie Soy uno más de ellos y menos uno en casa La vida dibujó una sonrisa en mi cara Y en un minuto triste la borró como si nada Hay de mí, hay de vos, hay de todos Estaba jugando a extender mi nuevo sueño Mi sangre despertaba en el crepúsculo del día Estaba debatiendo entre la gloria y el tropiezo Si era buen amante tormentoso callejero Estaba despidiendo viejas penas en la vida Estaba descubriendo el valor de la luz Estaba descubriendo el valor de la dulzura Si era apasionado o un tanto de atropello Si tenía fundamentos o era pura puma La vida dibujó una sonrisa en mi cara Y en un minuto triste la borró como si nada Hay de mí, hay de vos, hay de todos En un país de herida donde nunca se la cierra Dormimos todos juntos sobre pelas nuevas La luna va al eclipse y el sol se queda sordo Y al viejo laberinto le cuesta abrir la puerta La vida dibujó una sonrisa en mi cara Y en un minuto triste la borró como si nada Hay de mí, hay de vos, hay de todos La vida dibujó una sonrisa en mi cara Y en un minuto triste la borró como si nada Gracias.